¡Ay qué bonito sería el sol! ¡Ave! 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 ¡Ay qué bonito sería el sol! ¡Y el rato de una mañana y otra mañana! ¡Ave! 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 ¡Recuerdos más recientes! ¡Ay esos son para guardar! ¡Ay se grababa en la mente! ¡Ave! 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 ¡Ay nunca deje de pensar! ¡Que el tiempo pasanta no lo recuerdo! ¡Ave! 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 ¡Ave